¡Vimos de viaje! ¿Cómo te voy a ir? ¿De dónde? Para el centro de Texas Para el centro de Dallas Vamos a Dallas Vamos a Dallas Puede ir para el centro de Texas Para el centro de Dallas Losmacos Para mi fiel A Master La Makela La Makela Es Pelicana Es Un panchito Un panchito, Corey Un panchito, Alvaro Esta es la varioza comuna No Palomita Italiana Ehhh Este Aquí está Percamos Pelicana Tampadoreña China Dele acoso hay que que pare por ahi para a ver mas o menos tanto hay sangre escondido ya reverdecieron los arboles donde estamos aqui pues? estoy perdido bienvenidos al video Bryan Cristian a donde van a ir? bájense venga venga le da pena la camara a aquella chica llevamos a quienes llevamos a quienes llevamos a mencionarlo para Josefina Glendys Yulisa jenny y todos nosotros y Fátima como? como bagre? es la hermana de este quien? la yulisa aquella yulisa salud que le vaya bien van para la sombra bueno nosotros hoy estamos aventurando por las tierras de San Gerardo Mayela San Gerardo Mayela exactamente el viento y usted Cristian? ah usted venia en la cabina bien comodo bien comodo suavecito a donde? a donde? ah si es que lo andaba a donde? no ves que por esta calle hay mosquitos y estamos en esta quien? es que anda lleno de tamales es como no hemos comido cuando comamos no para agarrar nos va a dar ánimo a las 8 de la noche siempre las domingas de la noche? a las 8 a las 8 si quieres hacer una reservación de mil a ver como bajaste hay un pre restaurantes en buena buena comida? buena china recomiendo yo este restaurante y estamos en el puente del río a la 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 a la la donde bañamos nosotros aquí va el río te vamos a mostrar pero este es el jalón este? no va revuelto mira como chorrella de fuerza mi hijo te digo como es para hacer una seca se puede bajar abajo bajemos bajemos por donde? ah vamos 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 a ir abajo debajo del puente vamos a traerlo para tocar a donde esta el barranco? ahi esta lo va a tocar brincar a ver me agarra una chimbola cueviada vamos a ir aqui vamos a ir aqui uy como fue? no le va a caer ese plajón encima aqui aqui nunca había bajado yo hasta hoy solo pasábamos chiflados allá en los carros pero aqui viene gente a a cocinar o que? jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Tienes que te roba? ¿Cuánto? ¿Tienes que te roba? ¿Tienes que te roba? ¿Tienes que te roba? No, el telancuillo no va a quedar así por abajo. No. No, ese animal lleva más básicas, a ver qué es. Y mire, un solo tirón lleva este. Una pregunta. ¡Uy! ¡Pero que ya no fue la pila! ¿Estas pilas ya las traen hechas? Sí, ya las traen hechas. Puro hierro. Yo creo que sí las traen hechas ya. Porque las de arriba las están haciendo pues. Es gente fea saber que los carros están arriba. De arriba se mira chiquito. ¿Ah? De arriba se mira chiquito el puente. Voy a poner esa enfrente, bicha. Vamos al otro lado. Allá está una. Brian. ¿Dónde quedaba la chipola? Allá con la chipola verde. Que no te vayas a caer, tú vas a poner una piedra floja. ¿La vayas a caer? Mojado para llegar. El río Jalalá. También el río Jalalá. Dele Wendy. Aquí está la famosa Chilca. Sí, de la Chilca. Con los rodos de muela. ¿Se acuerdan que en el río Jalalá abajo? Había bastante... La Chilca. Chilca de estas. Sí, sí. Y grande, bastante grande. Pero... Cuando el río creció fuertísimo, casi toditas la llevó. Vámonos a la Chilca. ¿Pepeto? ¿Dónde estamos? Ah, sí. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo perfecto. Allá en el río Jalalá. ¿La Wendy? ¡La Wendy! Está bien hecha, ¿eh? Ajá. ¿Y el puente que están haciendo allá abajo y lleva seis bases? Jajaja. Esta ya conocida es que no puede mucho. El puente tendría que ser más grande que este, va. Sí. Venga, para acá. ¿Por qué más? ¿Y este es el más grande que este? Pero es que aquí, ¿cómo se va a rebalsar el río? Nada, hombre. Mira. ¿Es pequeño? No, pero cuando crece este río crece fuerte. Este es el más lebrado. Pero ¿y este es el que va a pagar allá abajo? Sí, ya lo encuentro. Este ahí. ¿Y por dónde se va? No, aquí va. Lo que pasa es que allá abajo se hace más grande porque como... Como se hace un tacaña. Sí, por eso se hace más grande. Venga, ceviche. Vamos aquí, abajo. Sí, pero si hay chimbolas, ¿está viendo que hay chimbolas? Mira cómo truena la chorrerita allá. Estas chimbolas las que suben a las quebradas, pe. Estas las chimbolas las que suben a las quebradas. Exactamente. Eh, comandame. Venga, Wendy. Venga, aventurar. Agarra una. Agarra una, pues. Agarra una, pues. Jajaja. Jajaja. Ay, da miedo ya. ¿Ya? Calofríos. ¿Por qué? Da miedo que caiga. Calofríos. Calofríos. Ahí como truena el agua ya. Truena el agua. Truena el agua. Truena el agua. Vamos a ver. Yo creo que es cangrejo que es. Sí. No, ve aquí como vienes a seco el río. Un gran gusazo. Ahí pasan los motos, ve. Soplado. Hay un cerro. Y aquí es para... ¡Fati, te calles! Aquí es para llegar a la sucuya. Sí, aquí. Y vos pensás que... que la sucuya está aquí. Es el cicle. ¿Cómo? ¿Ah? Y aquí, este río va para abajo. Allá. Y la gentilla está allá. ¿Sí? Sí, eh. Aquí en otra dirección está. Pero te confunde el río. ¿Fati? 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 Venga. Allá es para gerardo. Está bien cariño. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí. Allá es jardín. Allá es jardín. Lo que menciono aquí es... La joya. Candelaria. Viene baja aquí. Y salta allá abajo de nuevo para allá. Allá sale. Allá el puente que pasamos al siguiente que está. Vente, el otro. Ahí pasa. ¿Y lempo? ¿Y lempo? Lempo está delante del panteón. Sí. Estoy confundida con el río. Es que se confundió con el río. Es que se confundió con el río. Es que corre para abajo. Y jardín. ¿Y jardín? ¿En qué puesto está? Allá en el chucuyo. Este. 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 Busque una pues. Para llevarlo allá a comer junto con el arroz. Le voy a meter el jardín. Vamos al agua a mí. Sí. ¿Se dan? Sí. Y anda. Prepara ahí los lentes. ¿Qué has ido, Bagre? Ah. ¿Quieres los lentes? Acá cae una gran culebra ahí. No hay nada. Canguejito. 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 Vamos por dónde están las hipotas. Estás en bicho. Vámonos, Bagre. No hay nada ahí. Voy por este lado yo. Y el monca. tíche Alfonso anda hambre ya dice comió en la casa pero ya tiene hambre son buenos los nachos llevas pisto después me invitan que pasó yo iba a hacer una matadalma yo me pate las patas que ellos no lo hicieron es que no miren venilla venilla se quería pasar se viene ahí un solo plush está rico caminando el pedreo con solo el thai vamos para arriba pues vamos para arriba otra vez ya están de toque ya se aburrieron ya quieren ir o que? ya les di hambre? ya les di hambre? ya les di hambre? que pasó? ya ha agotado la cartera? no la mascarilla no la mascarilla la mascarilla le cayó la mascarilla yo como la vi de patada le pegué una patada jajaja una patada no yo pensé que yo le había dado no yo pensé que yo le había dado ah? a donde? no entiendo jajaja 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 corte jajaja no ya estuvo despidamos al video al segundo video vamos a estar jajaja 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 gracias por vernos gracias vamos a estar en el próximo video comiendo un platito de comida chino comiendo o llegando al restaurante comiendo ok saludos para todos bendiciones adiós